La tarde de este viernes, el periodista Godofredo Sánchez falleció en la ciudad de Buga tras una penosa enfermedad. Godofredo, con más de 50 años al servicio del periodismo de Tuluá y el centro del departamento del Valle del Cauca, aunque incursionó en sus primeros años en la capital de este departamento, deja un legado importante para las nuevas generaciones. Fue una persona importante en medios como Radio Espacial, La Voz del País, Todelar, Radio Zutatenza, Radio Ciudad de Cali, Caracol y RCN, entre otros. Godofredo Sánchez creó la empresa San Comunicaciones en enero de 1993 y desde entonces generó su ejercicio periodístico desde la emisora de su propiedad, Radio Reloj, adscrita a Caracol, hoy Radio Tuluá. Godofredo Sánchez también incursionó en el medio administrativo desde la Administración Municipal de Cali y en el departamento del Valle del Cauca. Su gran experiencia lo llevó al periódico Occidente. Desde 1993, Godof, como le reconocían todos sus amigos, dedicó su esfuerzo a fortalecer a Radio Reloj de Tuluá. Allí, muchas de las nuevas generaciones del periodismo tulueño tuvimos la oportunidad de incursionar y tener nuestras primeras experiencias en la radio local. Se constituyó Radio Reloj de Tuluá en una escuela para muchos de los que hoy ejercen o ejercemos este oficio desde la radio tulueña. Godofredo Sánchez se caracterizaba por su gran humor, un hombre de amigos, un hombre que tenía la capacidad de interpretar y leer las situaciones de la política y del medio administrativo local y departamental. Godofredo Sánchez se despide, pero deja en la mente y en el corazón de muchos lo que ha sido su gran contribución a los medios de comunicación del centro y el departamento del Valle del Cauca. Un analista frío, con gran profesionalismo, un analista que desde su humor llevaba al oyente a que se apoderara de todos los temas de la ciudad. Paz en la tumba de Godofredo, como él mismo lo decía, el único godo liberal que vive en el centro del Valle del Cauca.